Amigos, el día de hoy no se trata de un video placentero, y es un tema del cual no me gustaría estar hablando. Y es que es algo que está afectando muchísimo en Twitch. Me refiero nada más y nada menos que a los hate raids o raids de odio. Así que si quieres saber qué son, cómo están afectando y cómo estar preparado en caso de sufrir uno de estos ataques, quédate en el video. Si es la primera vez y no me conoces, hola, yo soy Alex y yo hago contenido para nuevos y no tan nuevos creadores de contenido, por lo que aquí vas a encontrar muchas cosas, las cuales te ayudarán a mejorar. No te olvides de seguirme en mis redes para estar siempre en contacto. Y bueno, para iniciar, ¿qué es un hate raid o qué es un raid de odio? Bueno, simplemente son ataques de odio realizados, en su mayoría por bots, que lo que hacen es que inundan los chats con mensajes ofensivos, discriminatorios, racistas, homófobos, transfóbicos, en fin. Todo lo que no está permitido en Twitch. Esto es algo reciente y pues ya Twitch está tomando cartas en el asunto. Sin embargo, es algo que sí es difícil de combatir. Quienes más se han visto afectados por este tipo de ataques son las personas que hablan inglés o, bueno, la comunidad que habla inglés. Pero no dudo que ya haya algunos casos en la comunidad de habla hispana o que vaya a ocurrir. Los casos que yo he visto en la comunidad de habla hispana creo que me parecen todavía más tristes. Porque ahí no precisamente son bots los que llegan a atacar a un streamer. Son personas que lamentablemente están siendo alentadas por otro streamer para ir a trolear o ir a molestar a otro canal. Así es, yo he visto en algunos casos clips donde streamers, incluso partners, que tienen humores un poco pesados, pues basan en eso su contenido. Lo que hacen es que están en sus streams y andan viendo otros canales. ¿A qué canales pueden ir a trolear? El streamer va y les dice, ah, vayan y díganle tal cosa. Entonces, eso amigos, sobre todo cuando el otro streamer es el que está recibiendo el raid malicioso, no es parte de ese ambiente o simplemente no quiere participar. Solucionar estos ataques de odio no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a llamarle a los hackers, que no sé si se les puede llamar hackers. Adaptan los bots para que puedan ir burlando la seguridad de Twitch. Asimismo, nosotros como usuarios, no basta que, por ejemplo, utilicemos alguna herramienta como Naibot, de stream elements, algún bot, para banear ciertas palabras de odio, como pues, bueno, ya las palabras que tú quieras banear, bueno, no basta con eso. ¿Por qué? Porque hay miles de formas de poner ciertos términos. Entonces, banear todas esas palabras es muy, muy difícil, al grado de hacerlo casi imposible. Imagínate cuántas variantes de una palabra no puede haber. Y aparte, se las ingenian poniendo símbolos o números para que Twitch no los detecte, o los bots no lo detecten. Llegamos a un punto donde vamos a saber qué hacer o cómo estar prevenidos para que, en caso de sufrir uno de estos hate raids, bueno, estemos preparados. Ojo, esto no va a evitar por completo que lleguen, pero, pues sí vamos a tener algo que hacer en caso de que se nos presente la situación. Número uno, estar tranquilo, con calma. Ya sabías que existía, pero afortunadamente estás preparado. Primero que nada, se detectó que los ataques de odio o los hate raids se daban o ocurrían después de que ciertos usuarios seguían los canales. Por aquí te van a estar apareciendo las cuentas que se detectaron hasta el momento de la grabación de este video. Si una de estas cuentas te seguía, bueno, pues casi casi era seguro de que te iban a llegar a molestar. La mayoría de estas cuentas ya fueron baneadas, por lo que ya no las tienes que banear en tu chat. Pero sí puedes estar al pendiente de alguna variante de estas cuentas. Si detectas que te sigue una variante, por ejemplo, porque cambiaron una O por un 0, o al revés, un 0 por una O. Bueno, yo te sugeriría que lo banearas en el momento. Pero bueno, ahora sí, pasemos a la computadora para ver qué podemos hacer ahí. Lo primero que vamos a hacer es ir al panel del creador. Después vamos a ir a la sección de configuración y después en moderación. Ahí vamos a buscar donde dice privilegios del canal y vamos a activar esta función que dice verificación de correo electrónico. Cualquiera que quiera enviar mensajes a tu sala de chat debe de tener su dirección verificada primero. Si alguno de tus seguidores no tiene su cuenta verificada con correo, no va a poder escribir en tu chat. Es importante que sepas esto para que lo comuniques a tu audiencia. Ahora, ya es a tu criterio si consideras que esto te puede afectar para que la gente escriba o no escriba. Bueno, ya es completamente a decisión tuya. Puedes dar unas dos semanas, una semana de tiempo para avisarle a tu comunidad que por favor verifiquen su correo. Si no sabes cómo verificar la cuenta de correo, bueno, es bien fácil. Lo único que tienes que darle es clic aquí arriba a tu perfil, ir a la configuración, a la configuración de la cuenta. Y le vas a dar aquí donde dice seguridad y privacidad. Y aquí en esta parte vas a poder verificar tu cuenta. Aquí te debe decir verificado. Oye, ¿y ya con eso es lo único que podemos hacer? No, también podemos hacer un poco más. Lo siguiente que les voy a mostrar se nos va a facilitar muchísimo si es que tenemos un Stream Deck. Si no tienes un Stream Deck, bueno, si utilizas por ejemplo Macro Deck, Touch Portal, Leoran Board o alguna de estos que sean similares como un Stream Deck, bueno, te puede funcionar. Si no tienes nada de esto, también lo vas a poder hacer solamente que de forma manual. Es decir, ya sea a través de comandos en tu chat o en el panel del creador. En caso de que sí tengas un Stream Deck, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a ir a la sección de Stream Deck y vas a buscar el que dice conmutador de acción múltiple y lo vamos a arrastrar. En la sección número 1 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar diferentes botones para que realice todo al mismo tiempo. Y puede haber muchas variantes dependiendo de las necesidades, gustos, preferencias de cada streamer. Yo les voy a mostrar lo que yo implementaría. Vamos a buscar la sección de Twitch y ahí lo primerito que vamos a hacer es agregar un anuncio. Le voy a poner que sea como de dos minutos. ¿Por qué? Porque si me vienen a atacar, primero te vas a comer un comercial. Que apoyen por lo menos con dinerito. También vamos a borrar el chat. ¿Por qué? Porque no queremos nada de esa basura tóxica en nuestra comunidad. Posteriormente yo voy a activar algo que se llama el chat único. Simplemente poniendo eso en esta cajita. También lo puedes hacer en tu chat. El modo único lo que hace es que no permite que se envíen mensajes duplicados. Por ejemplo, si alguien escribe hola y otra persona quiere escribir hola, ya no lo va a poder hacer. Como los bots básicamente copian y pegan el mismo mensaje muchas veces, pues simplemente no van a poder escribir. También voy a agregar un marcador en mi stream. Para que en caso de que yo necesite pruebas, quiera ir a ver las cuentas que llegaron a molestar. Pues simplemente yo ya tenga el punto exacto donde empezó ese ataque de odio. Adicional a esto, puedes activar el modo lento. Ya depende de ti el tiempo que tú consideres. Asegúrate que esté en el modo de activar. O también puedes poner el chat en modo suscriptores. Igual en la opción de activar. Puedes agregar también un mensaje donde tú le expliques a tu comunidad que estás siendo atacado. Y que pues nada más vas a esperar a que pase para que todo vuelva a la normalidad. Y ahora, ¿cómo vas a saber que ya pasó o que ya terminó este hate read? Es muy sencillo. Te vas a ir a la lista de espectadores de tu canal. Y ahí pues si ya se fueron todos o si ya bajó el número de personas que estaba. Bueno, pues quiere decir que pues ya se fueron. En la sección 2 vamos a revertir todas las cosas que hicimos en la sección 1. Es decir, si tú activaste el modo suscriptores. Pues aquí le vas a dar en desactivar. Si activaste el modo lento, bueno pues también lo vas a desactivar. Si activaste el modo único, lo que tienes que hacer es mandar un mensaje con el siguiente comando. Así como te está apareciendo. Si lo estás haciendo también con un strip deck. Tú al presionar ese botón vas a activar todas esas funciones al mismo tiempo. Cuando lo vuelvas a presionar vas a deshacer todos esos cambios. Es como un switch. Yo aquí le voy a poner el nombre de anti-hate. Ya depende de ti, por ejemplo, si tú quieres poner todo junto así como te lo acabo de mostrar. O poner cada botoncito de forma independiente para que tú vayas controlando cada acción que se vaya realizando. Ya si tú quieres hacer algo todavía más pro. Puedes tener una escena en OBS. Donde tengas como por ejemplo un overlay explicando que se está realizando un ataque de odio a tu canal. Y que vas a esperar a que esto pase. Por ejemplo, si pones un anuncio de 2 minutos. Pues puedes aprovecharlo muy bien para hacer un break. Tomar agüita. No olvides tomar agüita. Ir al baño, etc. Algo que te recomiendo mucho, como comenté anteriormente. Es que no te espantes ni te preocupes. Tómatelo con gracia. Sí, yo sé que no es la mejor experiencia que podamos tener. Pero esto precisamente es lo que buscan estas personas. Molestar, causar malestar. No les demos ese gusto. Igual, si quieres expulsar a alguien de forma divertida. Bueno, pues por aquí te dejo un video con una herramienta muy buena para eso. Ahora, esto ha afectado tanto que mucha de la comunidad de Twitch se está organizando para hacer un boicot este 1 de septiembre. Esto para hacer presión y que Twitch, por favor, haga algo. Lo que quieren es que el 1 de septiembre nadie consuma Twitch ni cree contenido dentro de Twitch. Ya depende de ti si quieres participar o no. Puedes apoyar tuiteando y poniendo en el título de tus streams el hashtag TwitchDoBetter. También puedes apoyar muchísimo difundiendo no el video, pero también esta información para que toda la comunidad esté al tanto y evitemos esta ola de ataques que se está propagando. Quienes más se han visto afectados, como lo comenté en un principio, son los angloparlantes. Y en su mayoría personas afroamericanas o de alguna otra raza, etnia, en fin. También personas, también miembros de la comunidad LGBT. Y creo que aquí es donde hay que ser tantito empático porque pues es una comunidad en la que estamos. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Si fue así no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video. Asimismo no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar siempre en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Pero mientras yo aquí les dejo estos dos videos que sé que les van a ser de muchísima utilidad. No me queda más que agradecerles, desearles todo el éxito del mundo. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.